pues sigo con mi estilo, o sea, todo lo que me estoy probando me lo estoy quedando, me encanta camiseta con cositas en oro, que ya sabéis que está arrasando el oro de la camiseta, o sea, del algodón este que es súper de calidad ya os lo he enseñado en las otras, que es una pasada lo llevo con el pantalón elástico, que esto os tengo que comentar que es altito tiene lo de abajo deshilachado y que talla bien, porque yo aquí llevo la talla 38 aunque me está un poco justilla, yo uso de normal la 42 o sea, que yo aquí llevo la 38, y está hasta la talla 48, de la 36 hasta la 48 con la americana grande, que llevo la L, uy, la maquina de cara grande, la americana blanca que llevo la L, y hay hasta 2XL, de la S hasta el 2XL y luego, acordaros de añadir un complemento, o un bolsito de estos que tengo aquí, o las botitas nuevas que han venido que ya lo he contado en otro vídeo, en oro, bordadito con el corazón y son con la suela altita y quedan muy bien, te alargan la pierna y quedan genial, os voy a enseñar los colores mirad, aquí lo veréis mejor, mirad que chula, ¿veis? lleva todo esto en oro y se pueden hacer combinaciones, aquí en este caso, por ejemplo, la americana la rosita, en azul, con un vaquerito, con la americana azul la beige con la americana en beige, todas hasta 2XL y luego también la negra, y ha venido también en rojo pues nada chicas, conjuntazo que os dejo puesto voy a ponerlo en la web, un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!